¡Suscríbete al canal! A él sí le ha llovido sobre mohada. Creo que no le ha llegado el verano a él. No le ha llegado el verano, pero aparte ha llevado al debate al PRI. Las recientes declaraciones ya de Roberto Madrazo, que es una institución en el PRI, ya dice bastante. Un exmilato presidencial. Sí, claro. Ya dice bastante. Todos los problemas los están correteando desde que estaba en Campeche. Sí. Recordemos que Alito deja de gobernar Campeche, pide licencia para irse como líder del PRI nacional. En el 2019. En el 2019, cuando asume la dirigencia, igual hubo una bronca en el interior del partido con Ivonne Ortega. Priista 100%. Que quería dirigir al PRI y al no lograr su cometido Ivonne, renuncia y le dice adiós al PRI. Se va con Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano, ahí va creciendo poco a poquito, pero va creciendo. Justamente ahora, como lo que llaman la gran alianza para el 2024, le dicen a Movimiento Ciudadano, ven, vamos a unirnos. Y dice, no. ¿Cuál ganadores se han perdido todo? Desde el 2015, que tenía 19 estados en la república, llega él, se queda con 9, y a la fecha, solo 3, y el último porque lo acaban de ganar. Durante. Durante. En el 2023, es la prueba de juego en el Estado de México y Coahuila. Y Coahuila, que va a haber elecciones, a ver si se mantiene por lo menos. Y la gran madre de todas las batallas sería el 2024, que sería el resurgimiento del PRI o el acaboso. Porque ya lo dice, dice Roberto, como se renueva, como se pierde, definitivamente. Y ya también dijo, se produjo, dejen de culpar al PRI por su pasado. Como le sucedió a la candidata del PRI. Fíjate que las oscuras negociaciones que hizo Alejandro con el Niño Verde, no permitieron que cuajara esa alianza acá, y que la roja. Tenían una buena... Excelente candidata. Con transparencia, con propuestas, que cuando toda su campaña se pronunció de vuelta lejos de los reflectores de, tú me dijiste, yo me dijiste, tú esto. No me frustró. En nada. Hizo lo que tenía que hacer, solamente que su pasado la siga persiguiendo. Sí, porque en verdad, no alcanzar 16 mil votos, ya te ponían pensando. Sí, claro. O sea, no puede ser que en un distrito hayan logrado los candidatos 17 mil votos. En un distrito de los 15 que componen Quintana Roja. Y el PRI, en la abogadratura, no tenga ni 15 mil votos. Sí, pero la castigó, o sea, lo que la castigaron es por el partido. Y a Lito, que es el gran culpable. Y lo peor que no piensa renunciar, ¿eh? Porque ayer le preguntaron, oye, oiga, ¿qué opinan aquellos que le piden que renuncie? Son los detectores, son los enemigos, no están de acuerdo como gobierno. Pero, pues, claramente, no están de acuerdo como están dirigiendo al PRI, porque... Claro. De derrotas, 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 derrotas. Al abismo. Exactamente. Y pareciera un clavo en ese atabú lo que le están sacando el Campeche por la gobernadora Laila Santos. Ya no ha tenido piedad últimamente con él. Igual piedad, si la regaste, la se la paga. Y con audios, con demanda, con todo, o sea, digo, y no es de ahorita como dirigente, es desde que era gobernador. O sea, le están sacando todo lo que ha hecho y que está a la vista. Y Alejandro dice, yo no me voy, yo me quedo, estamos formando una gran alianza en San Juan 2024. Sería el final de los que se asigieron. Como el PR de San Miguel. Como el PR de San Miguel. Y graves problemas. Muy graves. Y otro tema seguramente le vamos a platicar, amigos, de que el PRI no ha muerto, solamente ha cambiado. Ese es, corte. Ya le estaríamos platicando con nuestros amigos, amigos de Cancun Channel y Contra.Lotilla. Soy Sergio Masté. Gladius Vinoza. Síganos en nuestras diversas plataformas y redes sociales. Nosotros les estaremos dando información de Cancún, Quintana Roo, México y el mundo. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.